Muy buenos días, está con usted el pastor Cajua Miguel Carrasco, hoy es jueves de familia saludable por el Tatuquiz 94.9 a través del programa Luz de Buena Noticia y quiero bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. A ti que te conecta a través de las redes sociales, igual a los que están hoy rumbo a su trabajo, los que van manejando en carretera, saludarte a ti que estás encendiendo la emisora y sabes que hoy es jueves de familia saludable con los pastores Carrasco. Y bueno, pastora, saluda a la audiencia. Buenos días, Dios le bendiga, amada audiencia, para nosotros es un placer y es hermoso la oportunidad que Dios nos da de estar aquí en este hermoso día, aleluya, para compartir con esta audiencia maravillosa que sé que cada jueves está ahí presto para escuchar este programa, esta palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarda en este hermoso día, que bueno que hoy está de pies, quizás con luchas y dificultades, pero hoy tienes el privilegio, la oportunidad de ver un maravilloso día. Ya comienza y estira tus brazos y comienza a darle gracias a Dios por sus maravillas. Claro, claro y si te levantaste porque todavía estás aquí con nosotros y bueno y quiero tener una lectura en este día, Efesios capítulo 6 verso del 10 al 11. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Padre, hoy te damos gracias, gracias porque tú eres nuestro mejor amigo, Jesús tú eres nuestro fiel amigo, te honramos, bendecimos tu nombre, te pedimos que tú tomes el control de esta cabina, que tu Espíritu Santo esté hoy trabajando una vida, esté cambiándola en el nombre poderoso de Jesús. Así que vámonos a una breve pausa musical y retornamos en breve. Y bien, hoy es Jueves de Familia Saludable con los pastores Carrasco y quiero trabajar el tema hoy. La semana pasada se trabajó la dureza de corazón, hoy queremos trabajar el perdón. Amén. Wow. Maravilloso. El perdón. ¿Por qué es tan necesario que nos perdonemos los unos a los otros? Pastora, no podemos continuar nosotros siendo tan duros. Si hay una dureza de corazón es porque no se ha dejado libre al ofensor. Si hay una dureza de corazón es porque no hemos dejado libre al ofensor. Y hay una parte importante en esto que tiene que ver con el perdón. Porque mucha gente dice, pero es que yo lo perdoné. Bueno, hoy usted va a descubrir si usted lo perdonó o no. Pero quiero decirte que si has estado anclado, duro, renuente a perdonar, es necesario que hoy lo haga. Y hay una palabra que está en Mateo 18, que está en Mateo 18, versículo 21 y 22, que el mismo Pedro se le acerca a Jesús y le hace la siguiente pregunta. Dice, se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le responde a Pedro, le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Porque el perdón no tiene límites. El perdón es algo que está siempre a la disposición para ejecutarlo. Sobre todo, perdonar significa disculpar a alguien. Cuando usted ha ofendido a una persona, usted se disculpa con esa persona. Usted dice, mira, necesito que me perdone. Alguien que te ha ofendido, quizás sin haberse dado cuenta, y aún así dándose cuenta. En la Biblia, la palabra griega se traduce para perdón, para perdonar, lo cual significa literalmente dejar pasar. En esta mañana, cuando hablamos del perdón, lo que estamos hablando es de dejar pasar. Hay etapas, es como cuando estás leyendo un libro, tienes que dejar pasar esas etapas. Son etapas transitorias en la vida. No tenemos etapas estacionarias. Si hay una etapa estacionaria, bueno, eso es porque tú quieres. Pero todas nuestras etapas son transitorias. De hecho, la vida misma es transitoria. Entonces, dejar pasar. En esta mañana, hay personas que tienen que dejar pasar esas etapas amargas de su vida. Y el perdón es la mejor fórmula para dejarla pasar. Solamente con una palabra, con una disposición, puede cambiar tu entorno, puede cambiar tu presente, puede cambiar tu futuro, pastora. Así es. La falta de perdón oscurece tu visión. Así es. Porque tú te vas, te excusas y te entras en un, como un estuche de culpar a otro y de no darte esa hermosa oportunidad. Y todos conocemos lo que dice la palabra en el libro de Mateo 6, capítulo 9, perdón, capítulo 6, versículo 9 hasta el 13. Jesús, enseñando a los discípulos a orar, le dijo a ustedes, deben orar así. Y nosotros todos conocemos esta oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas o nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí cuando nosotros estamos orando el Padre nuestro, algunos dicen rezando, debemos hacer parada. Estamos hablando con el Padre que está en el cielo. Le estamos pidiendo que nos supla todo lo que nosotros necesitamos o que nos suple el pan de cada día. Pero le decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y qué hermoso cuando nosotros venimos y decimos que tenemos un Padre perdonador, que Él nos perdona. Que cuando nosotros le pedimos perdón, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero nosotros, ¿estamos dispuestos a perdonar? ¿Cómo podemos conseguir ese perdón del Padre si nosotros no estamos dispuestos a perdonar? Se hace difícil. Y lo bonito es que el perdón no tiene estatura. No, es que lo que me hizo es grande. Eso yo no puedo. Yo puedo perdonarle algunas cosas que me hizo, pero esa, esa es grande. Pero nuestro Padre Celestial no está mirando de qué tamaño es lo que tú hiciste. Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué nosotros no nos damos esa hermosa oportunidad de perdonar a otros? ¿Por qué vivir con ese veneno que al final acaba nuestra vida? Así es. De hecho, en Mateo 18 también hay una historia que cuenta de un esclavo, el cual su rey le perdonó. Él le debía 10 mil denarios. Y viendo el rey la imposibilidad de que se lo pagara, no había posibilidades, le perdona la deuda. Luego, lo deja ir. Le condenó la deuda. Tus deudas han sido saldadas. Pero luego este mismo esclavo se encuentra con otro esclavo, y la historia es diferente. Este le debe 100 denarios. Y ahora, a este que le perdonaron 10 mil, no quiere perdonar a aquel que le debe 100. Fíjate cómo son las cosas. Te perdonan a ti 10 mil denarios. Más sin embargo, ahora tú no quieres perdonarle a tu compañero, el cual te debe 100. Y no tan solamente, lo mandó a la cárcel. Y cuando los demás esclavos se dan cuenta de esta situación, recurren donde el rey. Hacen una protesta. Dicen, es injusto que a este hombre que se le perdonó 10 mil denarios, no tenga la misericordia de perdonar a quien, a uno que le deba solamente 100 denarios. Fíjate cómo es el perdón. O sea, a veces nosotros queremos que nos perdonen, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Nos negamos a perdonar. Entonces, todo esto tiene que ver con la dureza de corazón y también tiene que ver con una amalgura del alma. Por eso es que la tristeza tiene que ver con la amalgura del alma. Un hombre triste es un hombre que tiene un alma amalgada. Y por eso, en esta mañana te invitamos a que si hay alguna raíz de amalgura, la vayas soltando. Porque no vas a ser libre, no vas a experimentar. Uno de los grandes ejemplos de perdón lo da Jesús cuando está allí en la cruz, en el Gólgota. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras estás guardando ese rencor, ese resentimiento contra esa persona. Son muchos, pastor, a los matrimonios que hoy en día, hoy, hoy, al día de hoy, se han hecho esclavos por falta de perdón. No han dejado pasar la ofensa. Y por eso te invito en esta mañana a que si hay alguna raíz de amalgura, le permitas que salga de tu vida. Dile a esa raíz de amalgura, es necesario que te vayas hoy de mí y que deje pasar la ofensa. Y que comience, entonces, a darle la oportunidad al ofendido también para que entre a tu vida. Es decir, yo no voy a ser enemigo tuyo. Ahora tú eres mi aliado. Yo te perdono. Por eso Jesús, sabiendo lo que le habían hecho, dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Si ellos supieran lo que están haciendo, lo hubieran evitado. Pero precisamente era un propósito de Dios que Jesús muriera en la cruz. Que su sangre nos rociara a nosotros y que por ella nosotros somos limpiados. La salvación viene por la remisión. La misma, el derramamiento de sangre hace remisión de pecado en nosotros. Por eso es que cuando usted confiesa a Jesús, toda esta basura que está dentro de usted comienza a salir. Comienza a salir automáticamente. No se puede quedar. Usted no va a ser de la persona que le van a perdonar diez mil y usted no va a perdonar cien. Así es. Y qué hermoso que nos demos esa hermosa oportunidad, esa linda oportunidad de perdonar y no engañarnos a nosotros mismos. La falta de perdón o querer simular un perdón es como que tú digas, yo limpié todo en la casa, pero dejaste algunas cosas guardadas, dejaste algunas basuras escondidas. Exacto. Recogí la sala, pero dejé todo escondido, dejé ropa sucia escondida, porque esa no se ve, esas están en el hamper y quizás llevan días. Y tú comienzas a ver que tu casa no emite el mismo olor, porque hay muchas cosas que están guardadas que debes sacar, que debes limpiar. Que debes sacarlas. Entonces, la falta de perdón es así mismo. A veces nosotros queremos simular que hemos perdonado. No, yo no tengo nada contra esa persona. Y muchas veces en el matrimonio pasan cosas y queremos simular que hemos perdonado, pero es un perdón a media o es para decir, es para hacerla pasar. Pero no nos engañamos a nosotros mismos, porque estamos sufriendo, porque esa falta de perdón está guardada en nosotros. Y por eso tú ves que muchas veces no importa la crema que nos pongamos, ni nada, ni el maquillaje que nos pongamos, porque realmente hay una dureza de corazón, hay un sufrimiento interno que se emite, que sale, que brota en la piel. Por eso es que dice la palabra, que un corazón alegre, que hermosa el rostro. Claro que sí. Porque cuando tú tienes un corazón alegre, cuando tú no tienes a nadie, como dice por ahí, no te trague la gente. Y cuando nos tragamos la gente, es cuando nosotros lo guardamos en nuestro corazón. Tenemos que trazar una meta. En nuestro corazón hay un solo espacio para llenar y debe ser ocupado por Jesús. Y cuando Jesús está en un corazón, hay amor, hay perdón, hay paz. Entonces, no importa. Quizás tú dirías, es que tú no sabes lo que me hizo. Es que lo que me hizo fue muy grande. Eso no merece que yo lo perdone. Eso voy a ver si puedo perdonarlo. Pero hoy yo creo que es una hermosa oportunidad para decirle al Señor, yo necesito que tú me perdones. Y como necesito que tú me perdones, necesito que tú pongas en mí un corazón perdonador. Así es. Necesito que pongas en mí un corazón perdonador, que me dé la oportunidad de perdonar. Porque si perdono, voy a poder, aleluya, recibir esa paz. Y hay unos beneficios del perdón que lo voy a compartir. Cuando nosotros perdonamos, tenemos la oportunidad de tener una relación más sana. Porque tu relación va a estar fundamentada en el presente. Y estás en un ambiente de gloria. Claro, es un ambiente sano. Mejor salud mental. Dice también, menos ansiedad y estrés. O sea, cuando tú y yo logramos perdonar, vivimos una vida relajada. Menos síntomas de depresión. Las personas que tienen falta de perdón, sufren mucho. Porque a veces toma venganza, que no siente hacerlo. Pero como está ese rencor guardado en su corazón, ¿sabe qué? A veces actúa de manera sin pensarlo. Y muchas veces ofende, no al que tiene la situación, no al que tiene el problema, al que sea. Porque tiene una vida amargada. Mejor salud cardíaca. ¡Wow! ¡Qué lindo! Tú que quizás tienes que estar tomando muchas pastillas hasta para dormirte. Mira a ver. Verifica ahí en ese skin, en ese rincón del corazón. Aparte de que exista algún problema en algún organismo, algo que esté fallando. Pero uno de los principales problemas es la falta de perdón. Muchas enfermedades vienen por no perdonar. Así es. Por esos resentimientos que están ahí guardados, que hacen que se te altere la presión. Así es. Que no tengas paz, que no puedas dormir, que te sufra de insomnio. Así es. Porque precisamente no es fácil tener... Es que eso es como llevar un muerto a tu lado y mientras no lo dejas ir, esa persona se te está decomponiendo encima. Así es. Es decir, las personas que no perdonan están, al igual que el muerto, en una etapa de decomposición continua y progresiva. Así es. Y no importa. Y sabes que... Pastora, quiero dar los teléfonos de cabina para los amados oyentes que nos están sintonizando. Si gusta llamar, contar alguna experiencia, algo que viste. Quizás fuiste parte de alguna restauración matrimonial por falda de perdón. Quiero recordarte los teléfonos de cabina. Al 809 puedes llamarnos. 809-221-2116. Puedes llamarnos aquí. A esta Tuquiz 94.9. Hoy estamos en el programa Luz de Buena Noticia. 809-221-2116. Puedes llamarnos ahí, compartir con nosotros tu experiencia. Y también queremos orar. Si tienes también a alguien y quiere presentar alguna oración, algún matrimonio, que tú sepas. No tienes que decir el nombre. Simplemente nosotros oramos si quieres. También oramos por ti. Amén. Para que seas fortalecido en el Señor. Amén. Si sabes que es que la falta de perdón te atrasa el paso. Te detiene. Es un retroceso. Es un retroceso. Te limitas. Sabes que esa historia que muchos hemos escuchado hablar de aquel hombre, de José de Egipto. Este hombre, tantas cosas que le pasaron. Este hombre fue traicionado. Este hombre fue calumniado. Este hombre fue olvidado. Los vendieron sus hermanos. Donde cuando lo llevaban no saben lo que iban a hacer con él. Lo que pasa es que el propósito de Dios era llevarlo a Egipto. Llevarlo a la casa de Potifar. Llevarlo a la casa del rey. Pero todo lo que le pasó a José podían hacer en él, almar un muñeco. Para volverse el hombre más ogro de la tierra. Para volverse el hombre más malo. Porque quizás tú dices, es que usted no sabe. Me han pasado demasiadas cosas. He sufrido traición. He sufrido engaños. He pasado tantas cosas que han marcado mi vida. Pero ¿sabe qué? Este hombre pasó mucho. José pasó mucho. Pero José, al lograr tener un corazón perdonador. El propósito de Dios se cumplió en su vida. Así es. Hay un versículo que yo comparto mucho. Y casi todos los días lo comparto. Y es Romano 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos son llamados. A veces nosotros nos detenemos quizás en los fracasos, en las ofensas, en las traiciones. Y no podemos ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Así es. Y hay algo tan interesante que es la cicatriz del perdón. Ese libro es hermoso del pastor Dio Astacio. Ese libro de la cicatriz del perdón. Ese libro es fenomenal. Porque cuando tú verificas y tú analizas la historia de José, porque a veces lo contamos, pero nosotros hemos pasado muchas veces menos situación y podemos hablar. ¿Y qué más que hablar de Jesús cuando lo golpeaban, cuando lo escupían, cuando lo menospreciaban? Y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Imagínate tú, que cuando vas conduciendo en tu vehículo, por el simple hecho de una gente que se te meta, ya tú quieres pelear. Así es. Hay algo interesante, pastora, y ese es resentimiento. Cuando perdonamos, dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en una compensación. Gente que dice, no, yo necesito que tú me lo demuestres. Yo necesito que tú me pagas por esto. Yo necesito que tú me des una recompensa. Y la misma palabra nos enseña, la misma Biblia nos enseña, que el perdón se basa en el amor sincero. Primera de Coríntios, capítulo 13, a partir de verso 4. Allí está que el amor no lleva en cuenta el daño. Si usted ama, usted deja pasar. Eso fue lo que hizo Jesús, dejó pasar. Yo los amo, yo les dejo pasar esta ofensa. Pero eso no significa que tú vayas a vivir en pecado. Pero Jesús, en ese momento, dijo, les dejo pasar la ofensa. ¿Cuántas veces te han ofendido? ¿Cuántas veces ha ofendido? ¿Y en qué momento te ha detenido a dejar de un lado ese resentimiento? Y ahora, no llevar en cuenta el daño. Mucha gente está muy confundido con el perdón. Perdonar no significa aprobar la ofensa. El mismo Isaías, en el capítulo 5, verso 20, dice lo siguiente. Hay de los que dicen que lo bueno es malo. Y que lo malo es bueno. Yo, se me parece mucho como a la situación que estamos viviendo actual. De los que se presentan, o de los que presentan la oscuridad como si fuera la luz, y la luz como si fuera la oscuridad. De los que hacen pasar lo amargo por dulce. Perdonar no significa aprobar la ofensa. Perdonar no significa actuar como si la otra persona no hubiera cometido una ofensa. Hay que hacerle reconocer que la cometió, que falló. Perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de uno. O sea, voy a dejar a que los demás abusen de mí. Porque, ustedes saben. No significa disculpar sin una base sólida. ¿Sobre qué te voy a disculpar? Porque hay gente que dice, está bien, déjalo pasar por alto. Pero te la tienen ahí esperando. Te la tienen guardada. En cualquier momento, espera la sorpresa. Porque ellos la tienen ahí. Es como el fuego que va por abajo. Mucha gente sabe cómo se mueve el fuego en el verdadero. Bueno, entonces, perdonar no significa que nosotros nos dejemos abusar. No importa cuántas veces te hayan ofendido, tendrás que aprender a perdonar. Mucha gente vive cargada. Mucha gente vive estreñido de ofensas. Vive cargado de ofensas. Y siempre he dicho, y lo dicen otros actores, no es lo mismo tener una cicatriz que una herida. El que tiene una cicatriz, aunque te topen en la herida, no te duele. Simplemente es una cicatriz. Representa una marca, una etapa, una temporada que ya pasó. Algo que estuvo transitorio, que te dejó huellas, pero que ya hoy no significa nada. Perdonar la ofensa o perdonar significa que aunque yo me escobre del hecho, eso no me producirá a mí daño. Sí, recordar sin dolor. Exacto. Es una cicatriz. Pero si esa cicatriz implica que cuando me topen, brote sangre, hay resentimiento. Hay falta de perdón. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a perdonar? Bueno, recordar lo que implica el perdón. Tienes que aprender también que esto de lo que implica el perdón no significa que nosotros estemos apoyando cuando las personas nos ofenden. Todo lo contrario. Es sencillamente dejarlo pasar por alto. Está bien, tranquilo. No guardarla para cuando vayas a doblar la esquina para yo hacerte daño. No hacerlo acumulativo. Exacto. Mucha gente, de hecho, tiene que pedir oración para que el Espíritu Santo trabaje en ello la falta de perdón. Porque no la tienen. Para nada la tienen. Ni le interesa. Y eso te estoy hablando incluso de personas religiosas, de personas, de líderes. Te estoy hablando de toda clase de personas. Porque el hecho es que nosotros queremos que el Señor nos perdone, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar. También debemos de pensar en los beneficios del perdón. Nos van a producir una mejor salud mental. Vamos a estar libres. Hay gente que dice, sufro de pecho apretado. Y no es que sufren de pecho apretado. Sufren de asma. Son asmáticos. Asmáticos porque no perdonan. Así es. Siempre están apretados. No perdonan. Nosotros tenemos que ser comprensivos. Algo interesante. Y es que la falta de perdón produce en nosotros. Es como si fuera una basura. Como la basura o el arroz. Un arroz cocinado en una funda negra. Guardado en una esquina de tu casa. En una esquina de la casa. La basura tenemos que sacarla a diario. Si usted duró más de dos días con basura en su casa. Usted va a encontrar todas esas áreas. Cargada de gusanos. El área no apto. Y el mal olor terrible. Así son las personas cuando no comienzan a sacar de su corazón las ofensas. Así es. Sé que este tema a la gente no le gusta que lo traten. Así es. Pero a veces somos muy duros de corazón. Hay dureza de corazón por falta de perdón. Así es. Entonces hoy queremos orar por ti. Y no hay nada mejor para nosotros que te comuniques con nosotros al 809-221-2116. 809-221-16 son los teléfonos de cabina. Si quiere puede compartir con nosotros. Y otra cosa. Seamos razonables. Así es. Tú que quizás has dicho, es que quiero perdonar, pero no sé cómo hacerlo. Todos somos imperfectos. Se me ha hecho difícil. Fue grande lo que me hicieron. Yo creo que hoy es una hermosa oportunidad que Dios te regala para permitirle el perdón que entra a tu vida. perdonar a otros y perdonarte a ti mismo. Porque a veces perdonamos y solemos perdonar a otros. Pero entonces vivimos bajo la culpabilidad y no nos perdonamos. Y esto no nos permite ser felices, tener paz. Y te vuelve una vida amargada, irritada. Te irrita de nada. Te enojas de nada. Te da depresión fácilmente. Pero es porque ha estado guardando. Todas estas cosas negativas que han estado robando tu paz. Que han estado afectando tus emociones. Y qué hermoso que en esa mañana tú puedas recibir. Tú puedas orar con nosotros. Y decirle a ese padre que está dispuesto a perdonar. Yo necesito perdonar para recibir tu perdón. Yo necesito. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el beneficio es para ti. Eso es así. Cuando logres perdonar, te darás cuenta que tu vida va a tener otro sentido. Cuando logres perdonar, te darás cuenta lo hermoso que es vivir. Porque vivir una vida con falta de perdón es sobrevivir, no es vivir. Muchas personas están sobreviviendo. Porque a diario viven con depresión. Y podemos ver que cuando a veces decimos, una persona va en la calle, te raya, que nadie quiere que le rayen su vehículo. Pasa cualquier situación. Esa persona va a responder de acuerdo a lo que tenga en su gaveta. Sí. Porque si lo que está es guardando, enojo, falta de perdón. ¿Sabes? Va a reaccionar de una manera muy difícil. Exacto. Y actuemos de inmediato. Debemos de ser razonables. Y actuar de inmediato. La Biblia nos enseña que debemos de soportarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Y dice la Biblia que no se oculta el sol sobre nuestro enojo. Ni demos lugar al diablo. Exacto. Y cuando nos dice así, quiere decir que en un corazón lleno de enojo, no puede estar Jesús. No, nunca jamás. En un corazón lleno de enojo no puede haber paz. En un corazón lleno de enojo no puede haber felicidad. Tú puedes fingir que estás feliz. O quizás tú tienes una felicidad momentánea, pero dentro de ti está lleno de amargura. Y hoy nosotros queremos orar por esas personas que han pasado situaciones duras y que todavía la herida está brotando. Todavía está sangrando. Dios puede sanar esas heridas. Qué pena cuando el ofensor entiende que no hizo nada malo. Y que tú tienes que muchas veces humillarte. Pero ni aún así. O sea, hay personas que tienen un corazón tan entenebrecido que ellos no entienden que tú te mereces el perdón. Así es. Pero si tú te perdonaste y si tú lograste perdonar, tú debes tener paz. Ya tú eres libre. O sea, tú dejaste pasar. Amén. Cuando tú logras perdonar, aunque el otro no decida perdonar. Se queda el otro con su veneno. Pero tú lograste perdonar. O sea, el trabajo no lo voy a hacer contigo. Yo no voy a querer que si tú no quieres perdonarme, tú me perdones porque tú debes hacerlo. No, no. Yo me voy a perdonar y yo te voy a perdonar. Porque la que necesito ser libre soy yo. Y esto pasa mucho en los matrimonios. Exacto. Incluso cargar con una ofensa es como cargar con un furgón lleno de vigacho, lleno de hierro. Por más que lo intente mover, no podrás. Mira, mucha gente tiene de hecho un gran estrés. Se levantaron hoy con un gran pesar. El mar, precisamente porque tienen una culpa, tienen un resentimiento contra una persona que todos los días, una de quizás de sus malas intenciones es que a esa persona le pague en algún momento como quizás le corresponde. Es como cuando yo le estoy deseando el mar. El mar. El mar. Le deseo el mar a esa persona con el fin de verlo destruido. Y por eso nosotros debemos de reconocer que todos somos imperfectos. Así es. Todos deseamos que los demás perdonen nuestros errores. Todos deseamos eso. Pero nosotros también debemos de perdonar. Aprender a perdonar. Así es. El perdón te hace vivir una vida a plenitud. Totalmente. Una vida agradable. Y qué bueno. Qué bueno que yo sé que así en el silencio, quizás tú no has llamado, pero está escuchando este programa y quizás dice guau, esta palabra me están trabajando. Yo sé que hay muchas cosas que se han detenido en mi vida porque he continuado caminando en el pasado. Qué pasó al inicio de tu matrimonio o qué pasó en el transcurso, qué pasó quizás ayer, que ha hecho que se cree un sisma, se cree ese sisma entre tú y tu esposa. Quizás fue malo lo que te hizo, pero el hecho de yo perdonar no significa incluso de que yo vaya a permitir que se siguen ocurriendo los mismos errores. Me doy a entender. Una persona que acostumbra a maltratar a una mujer o una mujer que acostumbra a maltratar a su esposa. Yo te perdono sobre la base de ponernos de acuerdo para que tú no me golpees entre ambos cónyuges. Eso se da. El hecho de yo perdonar no implica que yo voy a permitir a que tú me mates. Eso implica para ambos cónyuges no lo voy a permitir. El hecho de que yo te perdono no significa que te estoy dando la libertad para que me violes o para que me hables de una manera incomprensible. El hecho de yo perdonarte no va a implicar que tú no tengas misericordia sobre mí y que tú quieras retrujarme cada vez que te va mal en algo, desahogarte conmigo como si yo fuera un zafacón. Eso no significa eso. Perdonar significa dejar pasar. Pero no significa que abusen de mí. O yo, ah bueno, yo sé que ella me perdona. O yo sé que él me perdona. Déjame yo, bueno sí, te perdona, bien. Pero tú sabes las personas, los matrimonios, los padres que tienen, los hijos que tienen tiempo que no se acercan a su madre. Que tienen una ofensa guardada con sus padres. Y muchos padres con sus hijos. Hombre que le dieron la espalda a su familia. Le dieron la espalda a su cónyuge. Quizás por algo que no se manejó correctamente. En la vida matrimonial están los espacios. Y esos espacios no se pueden dejar ocupar por cosas vanas. Así es. Incluso cuando dice no den lugar al diablo. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esos son los espacios. Esos espacios que hay vacío en nuestra vida. Que nosotros lo llenamos con cosas que no convienen. Y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando que hoy tienen que resolver. Así es. Tienen que resolver muchas cosas. Tienen que resolver muchas ofensas. Y la mejor decisión que puede tomar en el día de hoy es perdonar. Perdonar. La mejor decisión es perdonar. Una persona que no tiene a Cristo ni tiene la manifestación del Espíritu Santo se le va a ser difícil perdonar. Posiblemente sea un perdón superficial, pero no real. Entonces, nos volvemos camiones compactadores de basura. Somos personas cargadas de basura. Cuando tú te das cuenta, lo que hay en ese pensamiento, en esas emociones, son pensamientos tóxicos. Así es. Porque no ha perdonado. Carga con una culpa. Y yo creo que hoy es un día maravilloso, pastor. Claro. Hoy es un día hermoso. Precioso. Quizás tú estás escuchando este programa y dices, pero es que, ¿cómo lo hago? No sé cómo voy a perdonar. Pero puedes llamarnos. Queremos orar por ti. Puedes llamarnos para orar. Porque yo sé que a través del Espíritu Santo puedes recibir esa fuerza para perdonar. A veces nos faltan fuerzas. Que a veces nos faltan fuerzas porque ha sido tan difícil que no podemos. Y en este mismo tenor, hablando del perdón, hablando de la maravilla de Dios y de lo hermoso que es vivir con esta oportunidad de perdonar, de tener un corazón perdonador, para que Dios también así nos pueda perdonar a nosotros. Vamos a aprovechar. Y vamos a mandar unos saluditos. ¿Qué le parece, pastor? Claro que sí. Queremos enviarle unos saludos a la pastora Marina Anín, fundadora de este ministerio, Luz de Buena Noticia. A la pastora Ana también. Ana Martínez, que son fundadora, la pastora Simona de los Santos. Igualmente al elenco de pastores, también a la administración de Tatuquí, 94.9, sobre todo al señor Marino Vázquez, su administrador. A Juan, que está en los controles, ahí fajado. Amén, y un saludito a la iglesia de Dios, vida plena. Exacto, la iglesia de Dios. Hay los cuantos hermanos ahí que siempre están conectados. No me mandaron mi saludo. Claro, si no tiene... Hermana Mere Gilda. Si no tiene dónde congregarte, y estás en los alrededores de la Jacoma Gluta, sobre todo en esos alrededores de Colina del Viento, Ciudad Modelo, Bienaventuranza, Tierra Alta. Nosotros estamos precisamente en la Plaza Tierra Alta, en el segundo nivel. Y un saludo especial también, que siempre nos escucha cuando salimos, nos escribe. Claro. Al primer teniente, Bernardino Reyes, que siempre está en sintonía con nosotros. Claro. Un saludo a toda República Dominicana. A los médicos que nos escuchan también, muchos médicos. Y también... A los que nos escuchan desde Holanda. Claro, desde Holanda tenemos gente que nos están escuchando a través de las redes sociales. Pero también, pastora, enviarte un saludo a ti, que quizás está por primera vez sintonizándonos. También a Edi, a Ana, que siempre... Bueno, Edi, Edi va a rum... Está quizás en carretera. A los patanistas, saludarles. Sí es. Y también a todos aquellos que realmente nos honran con sintonizar. Así que, pastora, yo creo que promocione la actividad del próximo sábado de mujeres. Para así cerrar este programa con la oración. Usted misma ore. Bueno, si nos estás escuchando y desea pasarte una tarde fenomenal. Iglesia de Dios Vida Plena. Restauración familiar en el segundo nivel de la Plaza Tierra Alta. Tenemos una tarde maravillosa con el tema Mujer Escogida. Es una actividad solo para mujeres. Donde vamos a estar una tarde preciosa recibiendo Palabra de Dios. Así que, si deseas ir y no sabes cómo hacerlo, pues puedes llamarnos al 829-966-9237. Exacto. Y podemos indicarte el lugar para que puedas llegar. Así que, vamos a orar en esta preciosa mañana que nos regala el Señor. Por aquellas vidas que no sienten fuerza y que se sienten muy cargadas. Pero que la carga que tienen es la falta de perdón. Situaciones que han pasado en su vida que se le ha hecho difícil pasarla por alto. Amén. Gloria a Dios, Pastor. Bueno, oremos. Aleluya. Padre, te adoramos y te honramos por este maravilloso tiempo en tu presencia. Gracias. Gracias, Señor, por las miles de personas que están escuchando este programa y los que lo van a escuchar posterior. Te pido, Señor, que esta palabra trabaje. Que la falta de perdón se haga una realidad en sus vidas. Y que tu, Señor, permita sanar. Que tu sanidad y esa sanidad interior esté ahí por medio de tu sangre derramada en la cruz. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por aquellos, Señor, que tienen que resolver alguna situación. Y que producto de falta de perdón, hoy tienen que estar en los tribunales. Quizá presentarse ante algún juez. Y te pido, Señor, para que tú estés obrando de una manera muy especial. Por aquellos que están enfermos. Por aquellos que están, que quizás tienen tiempo que no ven a sus padres. Muchos padres que no ven a sus hijos. Te pido, Señor, para que tú obres de una manera especial en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!